6 Remedios Caseros para el Dolor de Muelas y Encías El dolor de muelas es causado por una serie de factores llamados caries, infección de la raíz de las muelas o enfermedades de las encías. Sin descalificar la probabilidad de ir a un especialista, puedes poner en práctica algunos remedios caseros que te ofreceré para que de manera natural puedas combatir ese fuerte dolor de muelas y encías. Estos remedios caseros solo te podrán hacer efecto temporalmente, ya que si el dolor viene acompañado de infección, debe ser tratado con antibióticos y antiinflamatorios. Esto depende del estado en que se encuentren tus piezas molares y tus encías. Debido a esto, es que en tu boca algo no anda bien. El dolor de encías suele aparecer por lo general por mala higiene bucal. También podrían venir acompañadas de sangrado, que ya estaría refiriéndose a una infección causada por bacterias alojadas en nuestra boca, provocando los síntomas antes mencionados. Podríamos hablar de gingivitis o periodontitis. Tratar los dolores de muelas y encías no es tan difícil, pero lo ideal sería prevenir las dolencias y las enfermedades de la región bucal, de manera que podamos combatir estas enfermedades o tal vez prevenirlas. Aquí te ofrecemos varios remedios caseros, de manera que si se te presenta alguna dolencia, puedes combatirla inmediatamente. Existen muchos remedios caseros que puedes preparar desde la comodidad de tu casa. Solo debes saber cómo prepararlos para que no haya complicaciones más fuertes en tu boca. A continuación te mencionaré cuáles son los remedios caseros que puedes utilizar para el dolor de muelas y encías. Primero, té de manzanilla con miel. El té es un excelente remedio para la inflamación y dolores en cualquier parte del cuerpo, pero como se trata de una zona donde hay que tratar de minimizar el dolor rápidamente, lo puedes tomar. Esto te ayudará a combatir la inflamación y la infección de las muelas y las encías afectadas. Ingredientes Un sobre de manzanilla Una cucharada de miel Una taza de agua Preparación y consumo Solo debes colocar la taza de agua en una olla y dejar hervir luego. Colocas una bolsita de té de manzanilla en agua tibia y colocas una cucharada de miel. Una vez listo lo puedes ingerir y limpiar tus encías. Segundo, el vinagre de manzana El vinagre es un antiinflamatorio y antibacteriano de gran espectro para las muelas y encías porque posee ácido acético y ácido málico que limpian y desintoxican la zona afectada y el dolor. Ingredientes Vinagre Preparación y consumo Solo necesitas un poco de vinagre de manzana y una bolita de algodón. Este lo remojas y te lo colocas directamente en la zona afectada. También puedes pasártelo por las encías. Esto ayudará a aliviar el dolor. Tercero, el bicarbonato de sodio Este remedio casero es utilizado por la mayoría de las personas que sufren de estas dolencias porque elimina las bacterias y controla el pH de la boca. Ingredientes Una taza de agua Una cucharada de bicarbonato Preparación y consumo Debes dejar que el bicarbonato se disuelva totalmente en agua tibia y hacer gargadas con el agua. O también podrías realizar un cepillado con un poco de bicarbonato. Esto lo agregas a tu cepillo y te cepillas normal, como lo haces todos los días. Cuarto, el pepino Es sencillo y es otro remedio que te quitará rápidamente el dolor. Si lo utilizas refrigerado, el pepino toma textura más suave, pero la muela no debe estar sensible al frío. Ingredientes Un pepino Preparación y consumo Solo debes picarle en rodajas o tomar un pequeño trozo del pepino y colocarlo sobre la zona afectada por varios minutos, hasta quitar el dolor. También puedes sacar el jugo y limpiar tus encías. De esta manera vas a evitar el sangrado. Quinto, la papa Posee un factor muy considerable como antiinflamatorio que puede curar la hinchazón y el dolor de muelas y encías. Ingredientes Una papa pequeña Preparación y aplicación Solo debes pelar la papa y triturarla para sacarle el zumo. Luego con un algodón lo mojas y te lo pasas por las encías. Y para el dolor de muelas puedes colocarte la papa triturada o el algodón con el zumo. Y aunque parezca increíble, esto mejora tu estado bucal. Lo aliviará en poco tiempo. Sexto, la savila Es una planta muy útil para muchas cosas, ya que posee uno de los mejores antioxidantes y antisépticos. Ingredientes Media hoja de savila Preparación y aplicación Para la preparación de este remedio debes pelar la media hoja de savila y lavarla muy bien. Luego la vas a triturar hasta formar un gel. Una vez realizado tomas un pedazo de algodón y lo mojas. Este lo vas a pasar por las encías y te colocas el algodón en la muela. Que tengas el dolor por un minuto y verás que el dolor desapareció. Es necesario mantener un buen hábito de ingenio bucal. Esto no es difícil. Solo debes practicar un cepillado con profundidad que dure al menos dos minutos suavemente por todos tus dientes. Y sobre las encías para que elimines todos los residuos acumulados de comida en tus dientes. Puedes combatir la caries y el sangrado de tus encías utilizando hilo dental y enjuagues bucares. Después de cada comida o por lo menos una vez al día, también debes tomar en cuenta que cambiando tu dieta, bajando el nivel de azúcares, mejorarás tu placa dental. Para esto debes sacar también de tus hábitos del tabaco y el alcohol. Pero no debes olvidar realizarte una revisión y limpiezas bucales por un especialista. Ya que estos son los más indicados para ayudarte a prevenir toda clase de enfermedades de tu dentadura. Y prevenir todos los dolores de muelas y encías que puedas padecer. Por lo menos una vez al año, esto no requiere de gran cantidad de tiempo. Una de las ayudas fundamentales es realizar chequeos constantemente para evitar este tipo de molestias e incluso que puedas tratar este dolor de una manera fácil, logrando y controlarlo y siguiendo desaparecer ese dolor continuo que crea mucha inestabilidad en las personas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!